Muy buenos días. El día de hoy me corresponde a Jacqueline López, la vocería de la rueda de prensa del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Comenzamos la semana denunciando el creciente autoritarismo del gobierno nacional representado en el presidente Nicolás Maduro. Y es que cada día observamos prácticas de cercenamiento a la libertad de expresión, de persecución que realiza el gobierno nacional, inclusive haciendo uso de sus instituciones públicas para infringir miedo a quienes expresen su derecho a pensar distinto o inclusive apoyar a candidaturas distintas a la del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU. En este caso, parte de esta semana vimos como de forma arbitraria se han venido cerrando locales solamente de personas, pequeños comerciantes, entre otros, que solamente por el hecho de haber recibido algunos personeros o candidatos distintos a Nicolás Maduro, fueron directamente cerrados por el CENIAT. Este es un acto de persecución, de cercenamiento de los derechos, de violación de la Constitución, de violación además de la libertad de expresión. Y que realmente lo que busca es impulsar miedo, infringir miedo ante la población a expresarse libremente. Asimismo, esta práctica la vemos en repetidas ocasiones en la Asamblea Nacional. Como semanas tras semanas, el diputado del Partido Comunista de Venezuela, PCV-APR, Oscar Figuera, es increpado e invisibilizado por el presidente de la Asamblea Nacional. Esta semana pasada le tocó a otro diputado también sufrir las mismas embestidas de cercenamiento de su libertad de expresión y de su derecho como diputado a expresar una opinión ante la Asamblea Nacional. Por este hecho, un diputado de oposición de derecha intentó mostrar solidaridad con las mujeres iraníes durante una acogida de un pronunciamiento que iba a realizar la Asamblea Nacional por el fallecimiento del presidente de Irán, a lo que el diputado respondió develando algunos de los atropellos y violación de derechos que sufren las mujeres en Irán. Y el diputado Jorge Rodríguez prácticamente lo mandó a callar e indicó que iba a estar sancionado solo por el hecho de develar ante la opinión pública y colocar sobre el tapete de discusión de la Asamblea Nacional un hecho tan conocido a nivel mundial como es la violación de derechos de las mujeres en Irán. En este mismo marco de persecución y creciente autoritarismo, también vemos como trabajadores y trabajadoras que han sido víctimas también de la persecución del gobierno nacional por denunciar corrupción en las instituciones, por denunciar hechos irregulares, continúan inclusive recibiendo, aún después de presos, aún después de encarcelados, siguen recibiendo malos tratos y siguen también violándose sus derechos constitucionales. Esta semana también hemos recibido noticias por parte de familiares y amigos del trabajador Daniel Romero. Recordemos que Daniel Romero viene de la CBG y fue detenido hace alrededor de 11 meses, el 11 de junio del 2023, también por luchar por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las industrias básicas. Pues en estos momentos Daniel Romero se encuentra delicado de salud y estas denuncias y estos reclamos han sido expuestos por sus familiares, pero con los oídos sordos de parte de las instituciones y las autoridades. Hasta el momento tenemos información que Daniel Romero está sufriendo de dolores abdominales, de un dolor neuropático, entre otras cosas, y pérdida sustancial de peso. Esto sencillamente pasa en el recinto carcelario donde se encuentra, como si no estuviese pasando. Y bueno, aquí también podemos decir que se mantiene la violación fragante del derecho a la vida, a la atención médica, física y psicológica que tienen que tener también los privados y privadas de libertad, mucho más cuando están en un proceso de juicio. Esto muestra también entonces el hecho de violación de derechos humanos, pero también de la falta de humanidad y de conciencia que tienen quienes ejercen las direcciones del gobierno nacional, la dirigencia del gobierno nacional y las direcciones políticas del partido de gobierno. La falta de humanidad al saber que hay trabajadores encarcelados y trabajadoras encarceladas injustamente, que además están sufriendo de algunas patologías y enfermedades, pero que no cuentan con una atención adecuada. Igual nosotros seguimos, como siempre, señalando semana a semana, también los casos más emblemáticos sobre lo que ha sido el encarcelamiento de trabajadores y trabajadoras y seguimos llamando la atención que en el mes de abril se cumplieron dos años desde la emisión de la boleta de escarcelación de Joana González y a esta fecha todavía se encuentra privada de libertad, violándose su derecho a estar libre y además también haciendo uso del autoritarismo del Estado, manteniendo a una trabajadora encarcelada sin ningún motivo. El día de hoy también analizábamos en el buro político todo el tema de la precariedad laboral que sufren trabajadores y trabajadoras en Venezuela, principalmente en el tema de la educación. Y es que llama mucho la atención cómo en la última semana, en los últimos días, hay declaraciones de parte de docentes de la UCB donde reclaman por una disminución del 76.54% de su salario base. Es decir, que en los últimos dos años la disminución del salario del docente universitario ha ido por mucho más del 50%. Además, también recibimos las denuncias de los docentes de la Universidad Central de Venezuela donde parte de su plantilla activa ha disminuido en un 25%. Es decir, nuestras universidades se quedan sin docentes, nuestros estudiantes se quedan sin futuros, Venezuela se queda sin la posibilidad de tener futuros profesionales por el hecho de que no hay una política específica para atender a los docentes y las docentes que reivindique sus derechos, su derecho al salario, a tener un salario digno que les permita vivir. En este marco, para esta semana, esperamos también, sabemos también que se va a desarrollar una movilización que van a encabezar jubilados y pensionados en el marco del Día Internacional de el Adulto y el Adulta Mayor. Y es que el tema de la situación salarial, de la precariedad salarial, lo enfrentan trabajadores y trabajadoras de distintas ramas en Venezuela y no escapan de ellos jubilados y pensionados. Y es donde decimos también que esta semana acompañaremos esa movilización de trabajadores y trabajadoras de la tercera edad que piden pensiones dignas y salarios dignos. Esta movilización se va a llevar a cabo el día miércoles 29 de mayo y se va a realizar en la esquina de Altagracia, en Caracas, donde está la sede principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y en los estados se va a realizar directamente en las sedes regionales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Esto que vemos acá, con respecto a las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, no tiene nada que envidiarle al puntofijismo ni al bipartidismo adecocopellano. Creo que la política del gobierno nacional ha sido aún mucho más agresiva contra la clase trabajadora. Ver a los adultos mayores y adultas mayores en las calles protestando nos hace llevar y rememorar esos momentos del bipartidismo de cocopellano, donde semanalmente docentes, maestros, maestras, personal médico, adultos y adultas mayores salían a la calle a protestar por sus sueldos y salarios. Este gobierno no tiene nada que envidiarle a esa práctica que tanto criticaron, pero que ahora la han vuelto mucho más agresiva y eficiente contra la clase trabajadora. Y es por eso que desde el Partido Comunista de Venezuela, el legítimo PCB, seguimos acompañando a los trabajadores y trabajadoras en las calles. Seguimos apuntando a una mayor organización obrera, campesina y popular que nos permita superar toda la crisis que se ha generado en Venezuela, producto de toda la corrupción y producto de todo el entreguismo que dirige el gobierno de Nicolás Maduro. El día de hoy también queremos pronunciarnos nuevamente, como lo hacemos semanalmente en el marco internacional, volviendo a analizar y volviendo a exponer el tema del pueblo de Palestina. Y es que ante los hechos que suceden en Palestina, ante la masacre que conduce el sionismo en Palestina, no podemos quedar callados, no podemos dejar de tener un minuto para exponer, explicar y denunciar todo el genocidio que vive ese pueblo. Un nuevo ataque fue perpetrado por el sionismo israelí. Arremetió contra la población de Rafat, un pueblo que se ha formado principalmente de desplazados palestinos y donde generalmente se encuentran personas adultas mayores, se encuentran niños y niñas, se encuentran personas en vulnerabilidad. Pues esta semana, el fin de semana pasado, se dejaron alrededor de 50 muertos por la remetida y el ataque del ejército israelí, donde se bombardeó y hasta se provocaron graves incendios, es decir, murieron decenas de personas calcinadas, además de la cantidad de personas que quedaron mutiladas y heridas. Y es que cada vez más se devela el carácter genocida del gobierno de Netanyahu y de la política del sionismo. Y también tenemos que decir que cada vez más también son las voces que reclaman por una Palestina libre, que reclama alto al genocidio y que además reconocen al Estado palestino como una nación donde debe obviamente volverse a estudiar el tema de su territorialidad que fue colonizada por el sionismo israelí. En este caso, podemos decir que varios gobiernos, incluido el de España, el de Noruega y el de Irlanda, han expresado su reconocimiento a Palestina como un Estado. Asimismo, otros gobiernos, en total fueron 143 países que en diciembre del año pasado reconocieron el Estado de Palestina, pero que además semanalmente han estado alzando su voz contra todo el genocidio. Solo Estados Unidos sigue manteniendo su política de veto a cualquier proyecto de resolución que pueda hacerse en la ONU a favor del pueblo palestino. Y es que son ellos los principales financiistas del genocidio y los principales aliados del sionismo invasor en Palestina. Vaya nuestra solidaridad con el pueblo palestino, vaya nuestra solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación nacional y vaya también nuestra solidaridad con toda la clase trabajadora venezolana que sufra los embates de la corrupción del gobierno nacional.